¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en Diablo 3, y fijaros en estos escorpiones. ¡Qué guays, ¿no? Pues... no. Vale, vais a escuchar una cosa que me quito el sueño durante varios días. Busquedas de diario, diario... lista... esto, escuchadlo. Los aguijoneadores atormentados se parecen a escorpiones gigantes, pero en realidad están formados de sacrificios humanos. Los demonios abren en canal los torsos de sus víctimas y les amputan las piernas para darles forma. Estas criaturas locas de dolor envenenan a sus presas con un solo golpe. ¡Brutal! El cien pies humano en Diablo 3. Y si no conocéis el cien pies humano, no lo veáis, porque no quiero... Sé que todos, la mayoría, sois menores de edad y no quiero pervertir a la población del mundo. Como hizo mi novia conmigo. Disculpa de la lujuria. Requiero tus generosos servicios. Sal del agujero disocturto de los infirnos abrasadores en el que te escondas. Y tráete a tus hígras. Ten cuidado. Nuestro enemigo es asturgo y fuerte al mismo tiempo. Pero los mortales siempre han sido presa fácil para ti, ¿no? ¿Con quién coño hablaba este tío? Por cierto Doncella de la lujuria ¿Quién es esa? ¿Tengo que matarla? Ojalá Pero sí Lo que decía el capítulo anterior Hostias Mirad eso Críticos Lo que decía en el capítulo 29 muertos en un golpe 39 monstruos Matados Mirad que brutalidad Joder Esto sube de nivel en nada Y lo que decía que Tanto hablaba en el capítulo anterior De que quería que el acto 4 fuera algo infernal Y fijaros El acto 3 ya lo es No tengo que irme al acto 4 siquiera Un montón de azules Los cuales probablemente voy a vender Porque de momento no puedo subir de nivel a mi artesano Y sin eso no me sirve de nada Toma 666 de crítico Total Joder Cuantos azules Venga sal Sal bichito Hola Has muerto Ahora soy realmente brutal Hostia Esa mierda no me gusta Esta mazmorra es inmensa A ver si me sale una masacre grande 29 Las he visto mayores Las he visto mayores Eso es lo que dijo Joder ¿Qué coño es esa mierda? Joder Dios Mirad esa mierda Hostias ¿Puedo matarlo? Joder No hay nada de lore para aprender sobre esta criatura Quiero saber más de por qué está ahí Quien es Joder No me lo esperaba para nada Lava Eso sí que me lo esperaba Fuego Me lo esperaba Spam Eso también me lo esperaba Atlántico Al wow Voy a reportarlo De hecho Vale Así funciona el denuncio Por spam Denunciado Ahora te morirás de hambre Chinito Por mi culpa Lo siento 724 de crítico Brutalísimo Otro bloqueado Demunciado Pues sí tío Pues sí La comunidad me gusta la verdad He hablado un poco con la gente de aquí Mientras he estado haciendo las mangorras Son majos Pillan Las bromas Se ríen de mis bromas tontas Creo que solo me caen bien por eso Porque son los únicos que se ríen de mis bromas Pero oye Algo salgo Moré Ah me duelen los ojos Depende O no Me duele el ojo derecho Más que Ah Me comienza A A Como ya Va a llorar mucho Lloro El infierno me causa Una tristeza Infinita El infierno es tan triste Ah que va Seguro que es muy heavy Molaría un easter egg Aquí en la banda L70ETC Cantando algo Y tocando algo Y la polla Blizzard Venga No un parche mete de eso Me pregunto Que me traen las expansiones Del Diablo 3 Porque no me creo Que no hagan expansiones Para este juego Es una mina de oro ¿Por qué no iban a hacer expansiones? Esmeralda Dios Encontré una esmeralda Sin más Esto si que es el final Del acto 3 Una parte de los humanos Muere Lo que no entiendo Para que han puesto Es esto de Oh estos bichos Esto de Poder identificar Simplemente con clic derecho ¿Para que sirve? Hostias Mirad esta mierda Es peor que la mía Pero ¿Para que sirve? Si Si así no No tienes que hacer nada Para identificar Sería más lógico Para ellos Poner pergaminos Que valgan muchísimo oro Porque así Regularían más el mercado Y ya que lo hacen Con dinero real Pues Mejor para ellos Un rubí estropeado Muy bien No es fragmentado Así que mejor Amito grueso No, eso no es ningún Bastón de hueso Muere Creo que Solo hay una salida Por aquí, ¿verdad? Sí La tengo explorada toda ¡Coño! Tu especie Bastarda Es el mayor Pecado de la creación Tu tiempo Se agota En mi reino Solo encontrarás La muerte Tu muerte Que lo sé Lo he visto en los logros ¡Oh sí! Santuario iluminado Más experiencia Muy bien Uno menos Sí Gusanos invisibles Voy a tirar esto Coger esto Sí, desde luego Que los críticos De 700 son brutales Encuentro el torreón De los condenados Tiene que estar por aquí ¡Oh! Nivel 1 Joder Ya estamos con las mazmorras De varios niveles Pero esto es brutal Esto sí que es heavy Joder Mirad esa criatura Espero Poder matarlas Un portal Qué rápido Oh, tengo que matar a esta Sí Esta es la doncella Del placer Esa o como se llame Oh, verás el asesino Teletransporte Teletransporte No tengo nada en contra Esos números tan bajos De crítico 86 que habéis visto Al final he descubierto Qué son Son los críticos Que hacen Mascota Un bociélago No está mal Para ser un bociélago 86 de crítico Vamos No está nada mal 46 puntos de destreza Ole Lo malo Ah, quítate Lo Bueno, sí Sí que me mejora Lo malo es que no puedo No puedo meterle Ninguna gema Ni nada Oh, sí que sí que puedo Sí que puedo Toma ya Casi 600 De daño Brutal Si esta mazmorra es toda redonda Me gustará mucho Me gustan las cosas redondas Eso es lo que dijo No dijo eso A ver si me Ahora le doy el salido Tranquilos Ahora le doy Los pergaminos horádricos Describen a las bestias De fase corpulentas Como la encarnación Del pecado Azmodan Les dio el gran poder De aparecer y desaparecer De la vista A voluntad Se cree Que solo los utiliza Contra enemigos astutos Que se defienden De los ataques normales O sea que Azmodan me considera astuto Seguro que son errores De traducción Y quería decir bruto Me está insultando El cabrón Joder cuánta peña Pero en serio Estoy súper Overpowereado Espero que Irene Esté bien Cállate Su novia está bien Me alimento De su agonía De su eterna Angustia ¿De la de quién? ¿De este tío? Pobrecito O sea que sí que me hacen bastante daño Os vais fijando en mi vida Que ha bajado Con nada Pero es que Yo les hago muchísimo más daño Estos bichos Me recuerdan un montón A unos bichos De tierras rogadas Que me inventé yo Tengo un dibujo En el foro Una razón más Para entrar en el foro Y liar a los bichos Así No quiero coger el blanco Fuera de mi inventario Me gusta esta mazmorra La disfruto La disfruto Ahí está el nivel 2 De esta mierda Oh protección Vale La tengo explorada ¿Y qué más? Ah vale Está ahí abajo Vale Ya lo veo Vale Ya lo veo Hay que dar toda la vuelta No me he fijado Lo siento Vale Uy fuego No os metáis en el fuego Chicos El fuego quema Es la típica lógica de Riven Ves fuego Métete Por eso nadie me mete Ninguna guilta en el bug Por eso no tengo amigos De hecho tengo amigos Eres extraordinario Uy gracias Lo siento Pero ya tengo novia ¿Qué es esto? Aguijoneadores Esos tíos me caen patas Después de haber escuchado Esa historia Es esta la tía Joder Que bonita Que fea es Dios es muy fea Es una araña Ya he matado una araña ¿Por qué tengo que matar A más arañas? Ah los Los lenguidos estos Que sí Que no estoy ciego Qué pollas Ha caído una esmeralda Más Lutal Usted ya puedo crear Una esmeralda superior Entonces ya tengo Más de tres Oh sí Quiero hacer eso Quiero hacer eso Eso me dará Muchísimo más daño O sea Muchísimo más destreza Seré aún más Overpowereado Encuentro el corazón Del pecado En el foso De los condenados Este es el primer corazón De esos Tengo que encontrar Dos Y luego lucharé Contra la azmota Mojaja Ni siquiera tengo Que apuntar En serio Amatista ¿Qué es eso? Moriros Malditos Lenguadores Ahí está el nivel 2 Vale ya lo veo No sé El nivel 3 Quiero decir ¿Por qué Si le doy A la otra Me coge el blanco? Le doy la poción Pero me coge el blanco Sí Échale la culpa A todos Menos a ti mismo Muy maduro Muy maduro ¿Qué es eso? Fuego ¿Qué hacemos con el fuego? Correcto Nos metemos en él Será un gran padre Nivel 3 Ah no Es el foso De los condenados Aquí tendré que matar A la tía esta A lo mejor Ojalá Quiero una batalla De vos Todo el dolor Y el sufrimiento Que soportas Debes que morirte De ganas De conocerme Pues sí Oh mierda Mucho hielo No Muy bien Muy bien Garza Aquí es una garza Garza ¿Es eso la garza? Hostia Ya no tengo espacio Prácticamente Voy a volver un momento Para Hacérmelo de la esmeralda Y vender todo lo que llevo También me olvidé De poner las gemas Cállate Me olvidé De poner mis Mierdas En eso A ver No Mercader no Artesano Forjar Quitar gemas Voy a quitar Esta gema Quitar gemas Ahora ¿Cuántas esmeraldas? Espera Instruir ¿Te puedo instruir? Sí Sí La siguiente Sin defectos Quiero quitar Esta gemita También Y ahora Tengo tres esmeraldas Así que puedo crear Una esmeralda Sin defectos Más 18 Puntos de destreza No está tan mal Esta me pone Más 14 Pues la otra Más 18 Uh es bonita Ahora queda Ahora hago 500 500 500 567 Puntos de daño Coma 61 Eso es muy importante Y Bueno Creo que no puedo Sí Sí que No No puedo Nada De momento me quedo con esto Y ahora sí que voy a vender todo Y voy a guardar mis gemas aquí De hecho Yo las suelo organizar Las verdes aquí Las lilas aquí Las amarillas aquí Creo que no hay más colores Las rojas quiero decir Las mejores abajo Las peores arriba Muy bien Muy bien Muy organizado Muy bonito Y ahora vender todo esto El vendedor está aquí Por cierto Siempre comercio con este mercador Es el que mejor me cae Y le vendo Toda esta mierda Pero sobreviviré Si me compras algo Hijo de puta Ya no me cae bien Sigo menos que 60.000 He gastado bastante pasta Pero bueno Ahora seguramente Cuando mate A la tía esta La arañita Subiré más De pasta Bueno y el nivel también ¿Cuánto seré 31 ya? Frenesí Eso será bien Eso será bien Eso estará bien Hostias Más de estos únicos No me jodas Dejadme en paz Sois feos No os quiero Ahí ¿Veis que rápido? Consigo pasta No me gustan nada Estos tíos que se teltransportan Son feos Y son rápidos Y Es una combinación Que no me gusta Feo y rápido Si eres feo Rápido Nunca se las mea Habla contigo mismo Yo no te escucho Oh Más tan Ahora tengo que matarla Tendría que haber puesto Fuego rápido Pero bueno Eres Cide Y vas a morir Antes de que me Antes de que acabes de hablar Ah es la novia de Azmoda Por así decirle ¿Por qué no le quito vida? Eh No entiendo ¿Por qué no le quito vida? Oh Este es el corazón Juega con mis hijas No quiero que te canses Vamos Ven De un golpe Siento la sangre Que emana del corazón El pecado Ah la tendría que matar En la siguiente Supongo Jo No podría No puedo matarla ahora Que pena Pues nada Dejad de salir Cojones Que os mato más rápido De lo que os leéis Me fastidiáis mucho Encuentro la torre De los malditos Así se hace ¿Hay algo por aquí? No ¿Algo por ahí? Sí Bichitos Paseando por aquí Cráter a Riyad Nivel 2 Has alcanzado Un punto de guardado Oh Es uno de los últimos portales Ya supongo Nanana Nanana Nananananana Uff Que feo Este tremor es muy feo Eres muy feo Eres muy feo Tengo que hacer una canción 12 monstruos De un golpe Patsum 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 9 Hostia 19 de un golpe A ver cuánto me da la de masacre Masacre 65 Es mi nuevo récord Sí señor ¿Dónde está mi mob? Tira mi mob Hijos de puta Me pregunto por qué hay dinero En los montones de hueso Del infierno Pero bueno ¿Qué miedo? Son escorpiones O bueno Son cosas de estas De 100 pies ¿Qué es eso? Ah vale Es un nivel superior Simplemente Al menos esto no tiene tantos caminos Distintos por los que seguir Claro Eso lo digo cuando aquí hay uno Y aquí hay otro Joder ¿Por qué lo digo? Es que cuando lo digo Se convierte en realidad Lo acabas de decir No spanees Te baneo Que no quiero el blanco Que no quiero el blanco A ver ¿Hay algo por aquí? Creo que no Pues sí Oh wow wow ¿Qué tal tío? Esto es un poco hueso Yo puedo Conseguir alguna dieta Guay quizás Quizás Paso de ira Ahí abajo ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando me hice templario Mi sueño era invadir El mismísimo infierno Esto es lo que siempre he querido Es exactamente Lo que pienso yo Pues pensamos igual He elegido un buen personaje Entonces Porque yo Decía eso de acto 4 Infierno Ese Lo he conseguido Me encanta esta cosa 33 Estoy bajando mi nivel de Excelencia en el juego Creo que esta habilidad Hace incluso más daño Que cualquier otra Lo cual no es muy lógico Porque si se supone que Disparo tantas a la vez Y hago mucho más daño Que disparando una Concentrada No le da mucho más Un sentido ¡Un Fez! Ahora me puedo sentir Como el Doctor Pero es solo para magos Podría Es un condicionador simple El verbo poder ¿Qué no es? No me jodas Que la única salida correcta Era la que yo no No seguí Joder A mí no os tengo Más 35% De velocidad Si no Es casi como ir En una mordura Wow Quiero decir Joder ¿Es único? Nada No es único Lo hace es para que lo quiero Creo que tengo Más 35 ¿Esto qué me da? 15% Y coño Déjame en paz Y otro Algo me daba más 15% de velocidad de movimiento Cuando tienes el audio al máximo Y esto me da más 10% 25% en total No está mal No está mal No está mal No hay un cuarto de velocidad Más rápido Que cualquier persona normal Es que soy normal Ahora ¿Cómo lo he dejado ahí? Por aquí Sígueme Conozco el camino Basta Mucha pasta ¿Qué hay de extraordinario En esa navaja? Yo la veo muy blanca Con la peña Oh Casi me pierdo un azul ¿Por aquí? No Por aquí Oh Protección Me sirve de tanto No suelen ni tocarme Hostia De hecho El capítulo ya se está Volviendo muy largo No me he dado cuenta Podría cortarlo Aquí mismo Creo En el siguiente Así me cargo A la tía esta Sin problemas Así que bueno Espero que os haya gustado este Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os vazca Hasta la próxima Adiós